Hay gente que se enoja cuando estamos exigiéndole a Morena muchas cosas. Exigimos que esté transparentado todos sus gastos, exigimos que haya una estructura que esté funcionando como se debe, exigimos que tengan formación de cuadros, exigimos que no estén refriteando candidatos, exigimos que no estén, pues ahora sí que abrazando a todo el que diga yo quiero estar adentro, porque llega cada cosa, de pronto cada espécimen, y que además se olvidan de las bases, de la gente tan maravillosa que realmente quiere la transformación nacional y que está en los 2.500 municipios de este país trabajando como puede para hacer esto. ¿Por qué se le exige a Morena tanto? Bueno, primero porque es la esperanza de México. Si fuera como el PRI, como el PAN o como el PRD, pues ¿qué le vamos a estar exigiendo? Ya sabemos qué clase de sujetos son los que están en esos partidos. De ahí que hay una organización de todos los ciudadanos que quieren que este país cambie, pues tendría que exigírsele, pues obviamente, que fuera lo que está diciendo. Entonces, cuando se sientan algunos de Morena afectados por el hijo del rayo, porque estamos exigiendo que todo sea como debe de ser y de la mejor manera y con la máxima calidad, no se ofendan si lo que estamos haciendo es lo que la gente está queriendo. Estamos diciendo lo que la gente está queriendo. ¿Y qué es lo que está queriendo la gente? Que realmente Morena sea esta gran transformadora del pueblo de México y de toda su geografía y obviamente todo el gobierno. Es decir, una reforma del Estado que solamente se podría dar a través de una selección de buenos candidatos, de un candidato excelente a la presidencia de la República, que además en la tercera va a ser la vencida y que evidentemente tendría que dar el ejemplo de lo que sería una gran presidencia de la República, pero también grandes senadores, grandes diputados, grandes presidentes municipales y gobernadores y todos los funcionarios. Por eso se exige tanto. No le exigiríamos, les digo, si vuelve a ser la misma Basofia o la misma Vasca que tenemos en los partidos. Esta gente está siendo una organización brutal en todo el país y esta gente realmente que haya candidatos que realmente funcionen. Así que no se sientan ofendidos. Y bueno, pues queremos decirles que en la capital ya está todo empezándose a mover bastante fuerte entre Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y bueno, pues Batres. Bueno, resulta que cuando estábamos planteándonos este asunto de estos tres candidatos empezamos a decir cuál es lo que más conviene. Pues bueno, hay una visión que nos parece muy interesante sobre Morena. ¿Morena está pensando con el estómago para escoger un candidato o está pensando en una estrategia para el 2018 y lo que sigue en consecutivo? Porque si nosotros seguimos pensando nada más en 2018 y en la capital estamos teniendo muy estrecha toda la visión. Nosotros no podemos pensar así. Nosotros tendríamos que estar pensando que el país tiene que haber, tiene que tener en su haber, pues un candidato para 2024, un candidato para 2030. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Nadie los pela porque todos para allá, para mañana. Es caer en el error del PRD, en el fenómeno de la inmediatez que no deja nada bueno. Hay varias cosas que nos parecen interesantes sobre estos tres candidatos, pero particularmente vamos a hablar de su ser como persona. Porque en los pequeños detalles encontramos dónde están las grandes personas o las peores personas. Básicamente vamos a decir que recordamos una muy buena impresión de que estaba Claudia Sheinbaum en las movilizaciones del 2006 y se sentaba en los templetes y pues estaba ahí hablando y platicando con la gente muy cercana, sin problema. Al final, bueno, pues tiene una mente pues mucho más construida dentro del conocimiento y eso le ayuda a generar mejores puentes de comunicación. Ahí lo tenemos. En el caso de Martí Batres, pues una experiencia que tenemos muy clarita de él fue que en un evento que había de la constituyente hacia la constituyente, pues apareció muy tarde en el evento. Se dio ahí en el club de periodistas. Llegó súper tarde al evento y no solamente llegó tranquilo para meterse entre la gente, sino partió la plaza, se metió por en medio y saludaba. No importaba quién estuviera hablando, él tenía que ser el foco de atención. Pues hay que darle terapia. Seguramente con un poco más de reconocimiento dejaría de querer estar siendo candidato a huevo, ¿no? Pues mejor que haga cosas buenas por él para que entonces se convierta en una persona que valga la pena. Porque pues si te puedes acercar a Claudia Sheinbaum, pero este sujeto quiere que le aplaudas, nos queda muy clarito que el asunto no va por los que buscan el reconocimiento. Y en el caso de Ricardo Monreal hay un caso muy especial que les queremos decir. Y es una confesión abierta desde el Hijo del Rayo. ¿Y qué me sucedió? Particularmente a mí. ¿Se acuerdan cuando hicimos un video sobre que se habían puesto unos anuncios de una marca coreana de coches en los diferentes parques de la delegación Cuauhtémoc? Muy bien. Hicimos un video porque nosotros teníamos el entendido, la información, de que habían sido aprobados por el gobierno del DF para estar instalados. Y dijimos, esto no está bien que el espacio público se convierta en una situación comercial. De este tipo, además, ¿no? De Kia, era la marca. Bueno, pues resulta que cuando pasó ese incidente, pues empezamos a hacer la denuncia. Los tuiteros se pusieron las pilas y dijeron, a ver, vamos a encontrar el documento de quien aprobó esto. Resulta que quien había aprobado esto era un funcionario de la delegación Cuauhtémoc. En ese momento, tomé el WhatsApp, le escribí a Ricardo Monreal, le dije, tenemos este problema, esto está en los parques. Nosotros hicimos ya un video sobre ello y resulta que se encontró que ese documento salió de la delegación. Te recuerdo que Morena tiene completamente bien definido el uso de los espacios públicos. Te pido, por favor, que se solucione. Esto no va con nuestra propuesta ideológica. Miren, tengo 28 años en gestión cultural y me ha tocado que trabajar con un chorro de diputados, senadores, gobernadores, con todo el mundo me ha tocado tratar, bueno, Fidel Herrera, Javier Duarte, cabildeando en el Congreso, muchas experiencias. Y dentro de todos estos 28 años, cuando alguien comete un error en la política, pues no le pide disculpas, no se desdice, no lo arregla. Y sobre todo, vuelvo al punto, no se disculpa. Cuando yo le mandé ese mensaje a Ricardo Monreal, me sorprendió. Él ya había sido gobernador, senador, diputado, muchas cosas, y es el jefe delegacional de la Cuauhtémoc. Recibí un mensaje que decía, tienes razón, te pido una disculpa y voy a hacer que todo esto lo quiten. A la hora, ya no había nada. Dejen ustedes que hubiera cumplido con su palabra. Si disculpo, jamás, jamás en mi vida, un político de ese tamaño se había disculpado. La cagó, pero supo arreglar las cosas. Es humano. Y si se equivoca, lo arregla. Esa es una gran garantía para los ciudadanos. Porque si un gobierno es capaz de darse cuenta que se equivocó, disculparse con la gente y transformar las cosas, ¡ja! Así, hasta yo voto directamente porque ese gobierno se convierta en algo real para todos. Así que ya lo tienen. A otros creemos en el hijo del rayo. Que evidentemente, por algo, está hasta arriba en las encuestas. Ricardo Monreal para ser el jefe de gobierno o gobernador de la Ciudad de México.